Señores, 31 de mayo del 21, por fin vamos recibiendo algo de material, por fin. Hoy le toca a la casa Cali, Cali Cuna. Hemos recibido la Butter Cheek anterior en 4 metros 20 híbrida y en 4 metros 20 tubular. Anilla Fuji Alconai tipo K, ¿vale? Y una novedad, las nuevas Cali Cuna Slayer. Caña de 4 metros 20, 23 milímetros de diámetro. Acción 100, 250, si no me acuerdo mal. Me olvidó la chuleta, un segundo. Sí, acción 100, 250, 545 gramos. ¿Por qué lo podéis ver? Portacarrete de rosca. Anilla Fuji Lowrider tipo O. Hemos acabado espectaculares. Espérate para acá. Que no están listos. Puntero híbrido. Puntero híbrido. Acción 100, 250. Anilla tipo Lowrider tipo O, ¿vale? Dos anillas en el tramo central, como la podéis ver aquí. 88 euros de coste al público, que es muy barato. 88 euros de coste, que es muy barato. Regalda fina. Ahora lo recuerdo. Cali Cuna Slayer SS. 88 euros. Acción 100, 250. 545 gramos. Seguimos, que está bien un fallo técnico y lo vamos a volver a comentar. Enlanger SS, ¿vale? Caña 3 tramos. Híbrida Cali Cuna. 88 euros. Acción 100, 250. Anilla Fuji O, Lowrider. Caña ligera de 500 y algogramos. 23 milímetros de diámetro. Híbrida. Una caña que está muy interesante por 88 euritos. Y las dos battery chips, tanto la tubular como la híbrida anterior, con anilla en Fuji Alconair. Nada. Muchas gracias y espero que compartáis y que nos sigáis en nuestro canal. Yo PescoTV y vengáis a visitarnos en Pescazón 2 Hermanas. Nos vemos. Oh, yeah.